Bueno, en fin, quien sí puede hablar es Rosa Mavila. Buenas noches. ¿Cómo está? Yo creo que todos podemos hablar. ¿No es cierto? Bueno, por favor. ¿Cómo Gastón no va a poder ser jurado de un concurso literario, Rosa? Pero por supuesto, como Gastón no es solo un gran cocinero, ¿ah? Gastón es un hombre cosmopolita, tiene una dimensión del país, desde una perspectiva ya de ciudadano del mundo, ¿no? Pero como ha dicho que no conoce a Thais, Padreón ha dicho ya está descalificado. Pero mira la respuesta cuidadosa que le ha dado a Thais, ¿no? La respuesta inteligente, ¿no? La respuesta tolerante, porque también Thais tiene todo el derecho a que no le guste nuestra comida, ¿no? Lo que sí me pareció triste fue la respuesta que él da después del tole-tole en su blog, ¿no? Donde dice que los peruanos estamos llenos de orgullos epidérmicos y empieza a mencionar a Mario, Vargas Llosa, Sofía... Bueno, esa pregunta, ¿no? ¿De qué sirve tener un premio Nobel si tenemos tantos índices bajos de comprensión de lectura? O sea, mezcla chicha con limonada. Toda generalización es huérfana. Todo fundamentalismo es unilateral. Toda intolerancia es atrevida, pues. Es atrevida. Es atrevida. Esa es una excelente frase, ¿verdad, Convercisa? No, pero es verdad. La ignorancia es osada. Es osada, es audaz. Sí. Es achorada, como decimos en teoría. Bueno, primero que nada, déjame darle la bienvenida al programa. Yo feliz de tenerla. Usted se ha convertido en la revoltosa de la bancada. Es que cuando entra Rosa Mavilla, todo el mundo dice, uy, no, ¿ahora qué va a decir? ¿Qué va a hablar? No. No, he hablado porque lo he considerado necesario. Este, a veces es necesario desarrollar la contradicción, sobre todo en ambientes donde no se desarrolla y donde afirmar puntos de vista de alguna manera aporta, hace avanzar, ¿no? Yo no tengo una mentalidad de decir cualquier cosa irresponsablemente. Pero usted estaba molesta, pues, ¿no?, cuando empezó a hablar. O sea, es más, ha usado metáforas para mí. Me he divertido mucho con sus metáforas. Yo soy mujer, pues. Yo sé, además, ha dicho que es como que el marido ha abandonado a la mujer, pero yo creo que usted es la esposa que lo está abandonando, bueno, de manera interactiva. Digamos lo parecido. Claro, usted está abandonando a Ollanta. Yo no estoy abandonando, yo no estoy abandonando nada. Yo estoy más bien tratando de que se mantenga la unidad política básica, ¿no?, y sobre los contenidos de esa unidad política básica. Pero están bien desunidos, congresista Mavila. Más o menos, no tanto, ¿ah? Yo creo que el debate es bueno cuando enriquece y las crisis pueden servir para avanzar, ¿no? Por ejemplo, mira, hablando del tema que has presentado, el tema del indulto, yo no creo que Ollanta haya tenido o tenga la misma percepción de Alan García. Mi punto de vista es que Alan García sale ahora con lo del indulto, porque está en control, el APRA está jugando a una coyuntura particularmente específica, ¿no? que está tratando de acercarse al Fujimorato porque quiere que sea su aliado en el tema de la mega comisión en el Congreso. Y por eso está levantando la problemática del indulto. O sea, no puede empezar tanto. No, pero sí tienen aliados, tienen presencia, son cuadros, para decirlo en lenguaje político, ¿no? Pero por otro lado, también Alan García está tratando de recuperar protagonismo. Ya lo está moviendo en un contexto preelectoral. Pero esa, yo más bien creo que ha sido, bueno, o sea, finalmente usted tiene mucha experiencia política, pero ha sido, creo que el periodista le empezó a jalar la lengua y le dice, pero si usted cree, pues no, que Fujimori está, ha sido ya suficiente con los 10 años y está mayor, porque esa es la teoría de Alan que incluso piensa que en política no hay que odiar demasiado, ¿no es cierto? Y que la piedad siempre es la que termina triunfando. Y dice, pero si usted pensaba todo eso, ¿por qué no lo indultó? Y ahí sale que él conversó con Ollanta. Entonces, lo que le, primero, y me alegra que traiga el tema, lo que le quería preguntar es, ¿alguna vez en la bancada se discutió esta posibilidad de indultar a Fujimori? No, no se ha discutido. Pero hay consenso en la bancada. ¿Cuál es el consenso? Que no. Que no, pero por razones jurídicas y también por razones políticas. En primer lugar, las jurídicas, ¿no? Hay dos tipos de indulto, ¿verdad? Hay un indulto político puro, es decir, que el gobernante ejercita su facultad de perdonar la pena, pero tiene en consecuencia que asumir las consecuencias políticas de ese indulto, ¿no? Claro, por supuesto, las consecuencias. Y de otro lado está el indulto por razones humanitarias. ¿Te acuerdas el que le dieron al señor Crucillad? Que justamente Alan García lo trató de presentar como un indulto humanitario, cuando en realidad fue un indulto político, porque el señor Crucillad no estaba con una enfermedad terminal ni con riesgo de muerte. Pero dice que lo engañaron, tanto es así que una vez que se descubrió, gracias a una fotografía de Inés Menacho, una periodista siempre alerta, después lo terminaron regresando a la prisión, porque aparentemente Crucillad pues les había engañado, no sé, bueno, bien sospechoso todo eso, ¿no? Pero nunca vamos a saber cómo fue. Yo era presidente del INPE cuando el señor Crucillad trató de retrasar la lectura de su sentencia, haciendo ver que tenían graves problemas de depresión y del corazón, ¿no? Lo que no pudo obviar es que le leyeran la sentencia en su cama de la clínica, ¿no? Que fue lo que coordinamos el INPE con la sala penal. Claro, usted en ese momento. Porque de por medio, si no le leían ese día la sentencia, el Estado peruano iba a perder una reparación civil más o menos trascendente, ¿no? Con esto, ¿qué te quiero decir? Que el señor Crucillad sabía ya muy bien cómo moverse en el escenario jurídico y cómo utilizar las normas a su favor, ¿no? Ahora, en este caso del indulto del señor Fujimori, yo creo que lo único que procedería es el indulto humanitario. ¿Y usted cree que no está lo suficientemente en el carma con el coroná? El señor no está con riesgo de muerte. El señor no tiene una enfermedad grave. Y por eso cuando los Fujimoristas y su hijo, a quien entiendo, ¿no? Dicen que los que nos oponemos al indulto funcionamos con reglas de odio. No hay tal. En nuestro país hay un sistema jurídico, ¿no? Yo sí conozco gente pobre, paupérrima, que no tiene cárcel dorada, que tiene enfermedad terminal en establecimientos penitenciarios del país, ¿no? Y para ellos no se piensa el indulto. Con lo que no quiero decir que si Fujimori tuviera una enfermedad terminal no se le debería aplicar. ¿Y cuánto pesa en esta discusión política que ustedes tienen en la bancada? ¿Cuánto pesa el hecho de que Fujimori haya sido el gobernante del Perú? Bueno, yo en la bancada institucionalmente no hemos discutido el tema. Nunca han hablado de esto. No, sin embargo, hay un comentario generalizado. La gente no está de acuerdo con el indulto a Fujimori. O sea, la bancada yo creo que mayoritariamente no está de acuerdo con el indulto a Fujimori. Y hay quienes dicen, congresista Mavila, digamos, para tratar de defender, ¿no es cierto?, la teoría del indulto, que Fujimori ha sido gobernador del Perú, ¿no es cierto?, que ha tenido sus logros y sus grandes errores, que aquí lo hemos repetido siempre, pero que como que no merece ya tanta prisión porque él ha sido un gobernante, ¿no? Si aplicáramos, amiga, ese criterio, a cualquier interno del país habría muchos más que deberían salir antes que Fujimori. Entonces, el tema no es un tema de raciocinio político, si es que aplica, sin indulto humanitario. En el caso de Fujimori, por ejemplo, hay un lugar común que se repite sistemáticamente, señalando que a él se le debe la victoria contra el terrorismo. Sí, la captura. En realidad, en estos días, Diana Miroslavis lo ha recordado como oportunidad, yo pienso que la lucha contra el terrorismo se le debe principalmente a gente como María Elena Moyano, los campesinos que lucharon en las zonas de guerra contra los actores del terror, y en general se le debe a una respuesta social contra los terroristas, ¿no? Bueno, de hecho, el otro día, la semana pasada, no sé si usted logró ver la entrevista, pero hemos conversado aquí con Agustín Mantilla, y él mismo confesó que al inicio ni a Alberto Fujimori ni a Montesinos le interesaba el GEIN, o sea, que no era, pues, que entraron con esta visión de que vamos a capturar a Ismael, al contrario, Mantilla ha dicho, bueno, es su palabra, ¿no? Mantilla ha dicho que se tuvieron que esforzar muchísimo para convencerlos de que el GEIN era una unidad de la policía que tenía que existir. A riesgo de ser antipática, te recordaré que el señor Fujimori estaba pescando la noche que fue detenido, detenía la cúpula de Sendero Luminoso, ¿no? A riesgo de serlo, también te diré que el general Quetín Vidal, que dirigió el operativo, después tuvo que soportar toda una presión política justamente de Montesinos, que intentaba presentar el operativo como realizado por el Servicio de la Inteligencia. Yo creo que más se debió esa captura al profesionalismo de la Policía Nacional. Claro, o sea, de hecho, si el propio Alberto Fujimori hubiera estado al tanto y al mando de todo, no hubiera estado pescando, pues, ¿no? Pero, por supuesto. O sea, creo. Por supuesto. Hubiera estado en Lima, en Palacio, al mar. Hubiera estado dirigiendo, informado, con lo que no quiero decir. Ahora. No quiero decir que no hiciera nada en el contacto. La van a decir que, ay, que está cambiando la historia, que es un poco mezquina, por no reconocerlo. No, son hechos. No quiero negar, no quiero negar que Fujimori diseñó una estrategia, ¿no es cierto?, política y militar contra el terrorismo. Y, sin embargo, también no tengo yo ningún empacho en decir y en esto reivindicar el contenido del informe de la Comisión de la Verdad. Yo creo que así como hubo Lucanamarca y asesinatos terribles hechos por el terrorismo, yo creo también que no fueron excesos a Comarca, socos y terribles hechos de sangre que se hizo contra la gente campesina en el contexto de la confrontación contra Sendero Minoso. Vamos a regresar. Vamos a hacer una primera pausa. Vamos a regresar con esos acontecimientos. Pero una pregunta muy chica. Entonces, ¿usted cree que Alberto Fujimori tiene que morir en prisión? No. Yo creo que si está, cuando esté en un estado de salud grave, que eso es lo que establece la ley, yo creo que debe concederse el indulto. Sin embargo, no creo que esas sean las condiciones en la presente coyuntura política. Muy bien. Vamos a ir a nuestra primera pausa. Estamos conversando con la congresista Rosa Mavila, miembro fuerte y siempre directo de la izquierda de nuestro país. Además, ella es una abogada experta en criminología. Al regresar vamos a conversar de criminales, delincuentes y otras cosas con Rosa Mavila. Ya ven.